¡Ay, Dios mío! Hablen de novelas del 84, dice Abdel, y de la de 2012, bueno, del 84. Ya, es que lo tenemos que armar, no es así como que, ¡ay, vamos a hablar de la película! Ah, no, sí, se arma por buscar las fotos, las sinopsis, cuántos capítulos, sobre todo si nos vamos a época donde a lo mejor estábamos o muy chiquitos o no habíamos nacido, va a estar difícil, porque hablen del 84, pues ahora sí que todo lo vamos a tener que investigar en mi caso, porque yo tenía nada, no había nacido, nací en agosto. Y yo no veía novelas. Liz Fred dice, Dios estaba de buen humor cuando te hizo, tu risa me mata, Alex. ¡Ay, muchas gracias! ¡Feliz! ¡Qué bonito! Oye, la madrastra, ¿qué crees? Que el personaje de Marcia va y desenmascara a Florencia, que es Marta Julia, va y le dice, a ver tú, Faldiyuda, a ver, Gedionda, tú me mandaste a los anónimos, ya lo sé. ¿Y qué decían los anónimos? Pues de vete, pero que esto, pero que te voy a matar, pero que uy, comete un pozole, cosas así decían los... Sí, te lo juro. Y entonces le dice, y además, sé que tú eres la asesina. ¡Ah, sí, Baile! ¡Ah, ya nos tomó el evento! A media novela, Baile dice que es la asesina. Ahí se quedó la telenovela, el viernes. Muy buena escena, ¿eh? Muy buena escena. Muy buena escena. Pero es que la novela está buena, ¿eh? Yo sí como que le estoy agarrando el gustito. Y Lomi Chule también estuvo con una escena con la hermana, este, la hermana buena. Inés. Ajá, Inésita, la hermana buena de Andrés Palacios, ¿no? Isadora, ¿Isadora qué? ¿Vives? No, ¿Isadora qué? ¿Isadora qué? Isadora. ¡Ay, el apellido se me fue! Le da el privilegio de amar y se me va el apellido. Sí, la amiga de Adela Noriega. ¡Ay, discúlpanos! Isadora, ¿no? Sí, Isadora sí se llama. ¿Isadora qué? Bueno, acá se llama Inés. Y entonces Baile dice... Y le dice, es que, ¿qué pasa con el chamaco? Y él le dice, no, es que sí es mi hijo. Pero Esteban no quería que nos avergonzara. Y que entonces él asumió la responsabilidad. Pero sí es mi hijo. Pero cállate, no vayas a decir nada, pandilluda. Y entonces la otra le dice, no, no te preocupes, yo guardaré tu secreto. Isadora González. González, ok. Ahí está, muchas gracias. Yo guardaré tu secreto, le dice. Y entonces, ¡ah, buena! Es que a mí me está gustando, te digo, más que la vencer la ausencia. No, no me haces peluceando a vencer, no me la pelucies. No, hombre, me gusta más ver a la chule que a Ariadne Díaz, que no sale de su papelito. Ay, no, 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 cállate los ojos. Es que es cierto, Alex. Mira, el día corte nos manda tres dolarotes canadienses. Deberían de apreciar.